Bordes con Baro Borde, Baro el Borde, Baro el Bardo Eh, cosa Tú sí quieres una cosa ¿Qué se me queda esto? ¿Qué si eres, coño? Vale, ya está Ok, a ver, continúan Tú ya te me honesto, que eres muy puto Na na na, Baro el puto Na na, Baro el puto Se necesita una poca de puto Na na, Baro el puto Y allí Ni no ni no ni Ni no ni no ni ¿Qué misiones tenemos, Baro? Menos la del... La del otro día no, eh No, no, no ¿Cómo se miran aquí las misiones de putos? Ah, sí, aquí el menú de misiones El menú De putos Totalmente Pacific Esta, esta me gusta Pues dale, dale, dale Dale, venga Venga, dale, dale El bicho es de que nivel De 25 ¿No es serio? Te dispara No me ha dado Que no ni poco ¿Te has comprado el bandel entonces, puto? No ¿Tú? ¿Pero me habías dicho que te habías comprado? Yo no te he dicho que lo había comprado ¿Cómo que no me habías dicho comprado? ¿Eh? ¿Te has dicho tú antes? ¿Qué va? ¿Cómo que no? Tengo la... Tengo la... No Sí, hombre A ver Has leído mal ¿Qué me has dicho? Tío, jugamos al border que está comprado Ah ¿De qué te habías comprado el bandel? No A mí es que ahora mismo viene fatal Pero está súper bien, ¿eh? El pack El... El espirosol ya hace nada en PC Voy a coger un vehículo Que los que se lo hayan comprado Ya, es una oportunidad Los que se lo hayan comprado Lo han cagado en todo Carasteados de pavos Junto a... Siete juegos más Sabes dónde estás yendo, ¿no? Me imagino Sí 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 O sí Ese El... El que a los 2 se quedan ¿Lo has visto? El 3, ¿no? El del... De la Segunda Guerra Mundial Hay que ir con un remake Que va con el... Con ese Con el... Pro 3 Que salía Que estaba en PlayStation 3 Pero es un... Es como un remake, ¿no? Sí Pero o sea ¿Quién es un remake? Tú Tu amigo, bueno ¿No puede ir por aquí? Uy, pues no Es que o te matan de dos ataques, tío O son lamentables, ¿eh? Bueno, todo a la vez Muy guay, bueno ¿Dante? ¿Cacha? La que estoy agregando el yolo ¿Son tus cabrones ¿Son tus cabrones asos? Ay, ahí Pero deja de que se está matando a los otros Eh, hombre Mira, armas Bueno, mierdas más bien Ahí va Tío, hostia Me ha dado No me hagan las balas rebotan Y van a ir Pero si no Vaya Era preciso eso, puto Qué guarro Te voy a revivir Porque siempre tengo que estar reviviendo Madre que lo parió Así está gankeando disparos esta Pare ¿Estamos yendo a algún sitio realmente? ¿O estamos yendo mal? Bueno, digo yo Que estábamos bien yendo No te voy tan claro No, hay que ir aquí abajo Amai ¿Hay que ir allá abajo seguro? Sí, sí, sí Ya estoy yendo A ver A las que astic cabrones Cabrones que acústicas ¿Por dónde se van las caustis cacas? ¿Por aquí? No Esto se podrá abrir, lo digo yo Ah, sí Por ahí Muy bien, chaval Que no me ha venido nunca, ¿verdad? No me suena esto ¿Qué inyector? No sé A ver Lo que hay aquí Colgado Este Verde Ya Qué bestia Ha sido macho Un cotazo ya La cara de Hay otro por aquí Pero pone que está para abajo No va Hay que dar la puta vuelta Hostia Madre mía, el paisano me ha metido, claro En un momento A la pata La pata La cabeza Mira, ahí hay el golpe de la pata Me taquea tu bicho Me siguen pegando, tío ¿Desde dónde? Del ácido o algo en tierra ahora No sé ¿Qué estáis cogiendo aquí? Algo Mmm Yo creo que son unos lingotinos Esto Necrófago ¿Ves? Esto se puede coger Y luego te tira veneno O esto No sé No, yo lo soy Qué tonto cero y nada Tienes opción rápida Perfecto Creo que nos ha pegado Es que luego también hay un carro No sé Madre mía Yo tengo que hablar que o uso este arma O a estos bichos no les quito vida Estos son nivel 26 Ya No, ya has dañado ninguno He morido, mano Yo también Menos mal que no es un bloque Me acuerdo que el puto hita me abandonó en el diablo, macho Eso estaba guay Puto hita Que pusimos que si uno moría Se acababa ya Como aquí Aquí siempre Aquí siempre que uno muere se acaba Si lo hubiéramos puesto Ya está más gracioso el juego Sí No, realmente no Y si pasamos corriendo el bicho ese Pero si es que hay un montón de carronazos Además hay que matar de estos, eh Para la misión Yo estoy pegando al de la derecha Sí, tranquilamente A ver, ya no le queda vida Que se muere ya, ¿no? Ah, bueno No sé Vale Cada uno, uno No sé Va gracioso Cuidado, cuidado, cuidado Tiene palacha A ver si a mí por mí no viene No, no, no No, no Caca Caca Yo es que estoy de relax Aquí atrás A esos no hay que matar, o sea, Dante ¿Cómo que no? No, esos no No dan nada Pero para la misión Mira la misión Sí hay que matar a los cristaliscos Pero me acaba de cargar a dos Y no en su modo Pero yo que sí Así que no serán estos ¿Por qué? Este es volátil Pues si antes sí que nos ha contado uno Ha subido Ah, pues sí Vamos dos Es verdad, me han matado dos Claro No me puedo acercar, tío Bueno ¿Dol? Ni me está disparando ya ¿Vas a poder matarlo o no? Me imagino que no Que va Tiene toda la vida Me he cargado uno Pero ya Me tengo gastado un toque Voy a ver si puedo ir a por aquí Voy a tirar mi robotito A ver si distrae Morí ¿Sí? Sí Demolición muy un poco cojo Hola Vaya sitio muerto yo también ¿Te cargas al otro? ¿Ves? Pero no ha subido, tío Pero que no me lo he cargado aún ¿También no está sin vida? No está, ya está, ¿ves? Ahora sí Ha sumido Ha sumado Ha sumido Cristalitos Ah, que estás de daño Madre mía Este lago es un poco corrosivo Bien Uh, es X Uh, es X Hoy voy ¿Qué me ha pegado? Eh, desde el fondo Lo gracioso Hola Qué viaje me ha dado Este es el último Pero luego todos los demás A las pruebas hay que cogerlas Estas misiones son un poco mierda, ¿no? Sí Sí, pero Algunas misiones de soltar son como Eh Hijo de puta Dejad y dispararme así Un juego tactic, ¿eh? Ahí, huerbo a huerbo Bueno, acá es que me he quedado sin munición de todo A hostias Tengo balas de francotirador y pocas Pueden dar a coger los cositos Lo curame, cabrón Me vale la pena, coño Si vas a aparecer en el sitio Ahora, si es que no se me pod... ¿Pero te pones que ir? No sé No te puedo curar lo de ahí, eh No, ya no, claro Ya te has cambiado, sí, tío No, de ahí tampoco No, sí, ya muero Aquí, por aquí Igual debería morir también No tengo munición Voy a comprar munición Queda aquí al lado Másate, tío Comprar munición Bueno Lo he intentado matar y ya está Si acaso me encontrará alguna Si es que mi máquina ha matado a poñedazos The Rumbling Shore Aquí no habrá una maquinita de estas de coger munición gratis Eso es Cajitas de munición Todo el tonto tiene suerte, vale Que explosión me ha pegado mi becharro Hijo de puta, no te escondas Es que me han rodeado ¿Qué le ha pachado a Álvaro? Ahí Qué daño hace la escopeta, tío Sí, sí, es absurdo La diferencia de daño es Es que no tiene nada que ver Y a la derecha hay una cajita 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 Me está quitando guía, tío Ah, hostia, que me ha seguido uno la espalda, tú Los trilladores los tenemos ya también Joder, no tengo munición de nada, macho Más que me he dicho, mata por mí Dinero, dinero, no hay nada, tío No tiene píntalo La cajita está Son reliquia solo Apacidad del escudo Aumenta el daño enfrigido con arma específica A venderlo todo Son blancas y no tienen nada especial Con el franco, tiro no quito nada, tío Es que me parece ridículo Mira cómo salta El delfín El Rek'Sai No tengo munición de nada Bueno, algo cogido ahora ¿De qué? Escopeta Perfecto Perfecto Sí, y coger los objetivos Que cabrón Es que te atrae con eso Con esa mierda Y encima de sus espinas te hacen daño Claro, claro Vale, que lo mato a hostias Vale Vale, vale Lo tenés que revivir Es que siempre estás muerto, macho Que salta No, no tengo munición Oye, si nos vamos al punto ¿A qué punto? Al que hay que ir Lo que quieras Se nos va a destaquear un montón, bro Que es lo peor que podría pasar Pero es que hay un objetivo aquí delante O sea, ahí puedes entrar y coger Y coger mierdas No, cerra O sea, hay que dar la vuelta De aquí va a ser dinero En vez de munición Más, más o menos No sé que ha cogido la prueba, ¿no? Sí, ya he cogido Vale, pues podemos seguir por aquí Estoy yendo más rápido A ver si hacemos así un poco Vale, que cosillas Bueno, munición no, de lo Eh, aquí hay cachos de escopeta De ojo Uy, me están cargando los bichos estos Pequenitos Oh my ¿Tienes cartuchos de escopeta, tío? Ahí en la casita Ahí dejamos los dos Las mitad de los que me han salido ¡Vamos! 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 Ole, ole No sé que he matado Al volador Bueno, otro aquí He sido de nivel ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué puedo subirme? Creo que nada interesante Vamos a entrar a salud máxima Matar al enemigo de proporción a buena eficacia De velocidad de movimiento O cosas de anarquía Aumenta tu velocidad de recarga Pero no es el tamaño del cargador O mezclayo de ambas No, esto Que también bustea el daño Del cuerpo a cuerpo De la trampa Son mecan balas de francotirador Me voy a caer sin munición de escopeta Vea ¡Ibim! Encima suelta a Bava Es el muy hijoputa Ah, pero aquí nos vamos, ¿no? No, faltan objetivos O sea, faltan objetivos ¡Aaah! Bien hecho yo No, creo que sí que había que bajar No tengo nada de munición No sé cómo voy a pasarme a este Ya somos dos, ¿eh? Es que no sé por qué te vas tan cojo Siempre de munición en este juego No le he quitado nada a la granada, tío Creo que no tengo nada No hay nada, ¿no? Nada Voy a pegarle, hostia, limpia Ya está ¡Ay, ay, ay! Ha casi ido otro ¡Pero, tío! ¿Has salido otro más? Bueno, si solo fuera uno Han salido dos Tiramos para adelante, ya está más Sí Mira, hay una cajita de munición Vale, pillo yo Ahí va Unos pasitos para atrás y te curo Aquí me da ¿Aquí ya te da? Pues espero que no Porque estoy en toque ¡Bien! ¡Maravillosa jugada! Dantesito Pues nada Vamos a romper la munición Ah, yo ponía aquí para media cosa nueva Hace mucho nivel Bueno, mucho nivel Del nivel al que estoy Nunca el uno Sin el otro Eh, o sea Ahora que sí que suena el texto speech Solo pones me Este room Ah, maldito room No te esperabas que funcionara el texto speech Hombre, es que Hombre, es que A ver El francotirador Es de daño 254 Uno de los que puedo equiparme ahora De 563 Yo creo que es la diferencia Sí Algo hay Una pistolita Daño Daño B Esta 512 Yo creo que Daño B Yo creo que Ojo, eh Influye daño explosivo mortal Yo pensaba que no De más Sería en resaca Uy, qué pesados, macho Hombre, es que Me voy a poner de nuevo Hay gente Room, es lo suyo Que estás con resaca Si no, no serías room Serías Cualquier otro Serías y taputo Por ejemplo Un buen ejemplo De uno que no es room Podría ser y taputo Vale Que caño por la escopeta Es que no tengo otra escopeta, ¿no? No, no me han dado Ninguno abajo Otra escopeta Pero creo que voy a tirar El lanza Chuchetes Por Es que esto Esto es rifle Tendría que ser Por uno de estos A ver, esto es nivel 25 Este quita más Vale Y de escudo Y todo esto Tengo algo mejor Sí Granada mucho mejor Me están pegando, ¿verdad? Eso sí, cosa tuya Seguro Yo quito de modería Sí, voy sobrado Ahora, bueno He muerto Puto Me lo ha traído aquí El desgraciado Maldito Ahora voy sobrado Mira, ahora me cojo mi pistolita El daño El daño, el daño Es que se nota mucho Lo menos ¿Eh? ¿A esa persona De mi cara? Es lo suyo ¿Cómo se llama esto? Facilitating Aparatus Con nada Qué guay Está mola la apariencia Eso sí La mina se va A cuenca sola Tú sigue Dante Vamos a A poder las misiones Eh Abandoned mine inside Bueno Sí, sí, sí Yo te veo bastante bien Con las misiones ¿Llegas a matar a alguien o qué? Ah, está, pío He matado a uno Madre mía Qué daño más estúpido hago Yo estoy huyendo Como una perra Ah, pues no He dejado Yo te veo muriendo Como una perra Madre mía Estás rodeadísimo Ah, que me está trayendo El puto este Claro Quita, quita, puto Quita, puto Deja de matar Ah, no No puedo matar No tengo balas Tengo un super madre Te reviviré No Era obvio que no ¿Dónde está el que estaba Uno de vida? ¿Dónde está Baro? Muerto Ah, ha llegado a morir Y todo Claro Sí que eres malo, tío Eres muy malo Sobladísimo Está feo Que hagas un clip De eso Que mamones ¿De qué? Cuando he dicho No, si voy sobladísimo He muerto Hombre, se había venido Qué lento estoy Madre mía Son los reflejos De De resacoso O rom Vale, el objetivo Está para allá Vamos para el objetivo Si está para allá Lo suyo sea Es que vayamos para allá ¡Ay, ay, ay! Me he caído en un ácido ¿Qué ha sido eso? Jeje Tanto subir nivel Y equiparme armas nuevas Y lo que sigue quitando vida Es la escopeta Y el resto no hacen nada No entiendo por qué O sea, me he puesto esta El resto sigue esta mirada Mira el daño que hace, tío O sea, tanto que pone gas de daño En verdad O sea, me he tenido De quemadura Pero el resto es que Me he puesto ¡Cuidado, cabrónazo! Mercadona Mercadona Munición ¡Aaah! Eh, vale Me ha pegado una hostia Que me ha matado Moriría que mi robado Me podría revivir O sea, tan bonito Ya, pero no Pero no Y no vas a llegar Así que Ni de broma ¡Va, no, sálvame! Bueno, no me salva Es un putillo ¡Ay! ¡Ay! Eh Baromanko 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 Me va a ir a complicarme Haciendo misiones estúpidas, eh Bueno Tiene que haber otro de estos aquí ¡No! ¡No me peguéis! ¡No! Yo no quiero saber nada ¡Oh! Paraparapam 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 Tan lejos estaba esa ¡Eso es! ¡Ay! ¡Eeh! Baromanko 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 Habría que hacer esa canción ¿Tú cómo lo ves, Barom? Vale Al ser tú, Baro y eso, claro Lo entiendo ¡Ah! ¡Trapita! ¡Modo de ataque! ¡Jeje! ¡Oh, oh! ¿Te ha hecho 3-14 rojas, polla? Eh, sí Entra en el sitio y cerra la puerta Muy bien O sea, es que tengo que matar hormigarañas de estas, ¿no? Ya, pero me recupero y cojo munición mejor ¡Baro, pussy! Baro, jugamos luego al... Call of Duty Mobile ese ¿Al qué? Call of Duty Mobile Son los mapas de... Son los mapas de Black Ops 2 El que han sacado para Android Lo que pasa es que lo puedes jugar en PC A ese le gustará a Ita Porque seguramente ya luches contra gente de móvil y sean malos Ita todo lo que sea va a tener ventaja Para parecer menos malo ¿Está franco? Bueno, ¿no? No, ¿cómo le he sumado? Si... Si me eres franco, sí, ¿no? Vale, simplemente falta coger la prueba ¡Ole, ole! ¡Pero por qué se llama azul! ¡Porque rojo! ¿Por aquí, antes? No lo sé Sí, vente, vente ¿Por aquí, por aquí? Vale, digo... Te he mirado el culo Y la huevera ¡Hala! ¡Hala! Nada, puta Es muy escupitazo Es lo suyo Esto es donde antes estaba cerrado No lo podíamos abrir, ¿verdad? Tal cual Todos los huevos son iguales Hasta que no los cree Rom Si, hombre Nos ponen los huevos en la cara Vale ¿Y ahora qué? ¿Lo entregar y ya está? ¿Qué su pareja? Hemos subido un nivelito ¡Qué tontería! Bárbaro, bárbaro Oye, ¿y a mí por qué me robaron los códigos estos? ¿Qué códigos? Tú tenías 200.000 por los DCs Y yo tengo la misma versión que tú Y no tengo llaves No sé, tío Si quieres abrir más cajitas, ¿eh? No, no, no A ver de qué traga No tengo ni nivel Qué gran mierda A ver ¡Señor! ¡Eso es! Oye, ¿dónde estaba lo de la... Esta de comprar cosas con el idio? Voy a darle propina ahí a tope ¿Cuánto tiempo tengo? Si había un logro, si le dabas no sé cuánto de propina Ahí está ¿Cuánto has dado? Creo que 10.000 Siguiente con derecho a roce No me convencen Yo la he cogido Bueno, pues tú Coge la mía si quieres, a ver si te gusta Eh... ¿Quieres saber dónde coño estaba? ¿Era uno de estos? ¿Era? Sí, este es El que te vende cosas con el idio Igual me mejoro solo escopeta Ahora mismo Porque Lo único que está valiendo la pena Añadir 20 proyectiles A la cantidad máxima de munición De escopeta que puedes llevar Bueno Que sí, que sí Que voy a ir a full escopeta Y de segundo No sé si pistola Que más fuerte me da igual Es un fusil Vale Todo lo que sea más munición Este me está poniendo los nervios, eh Vale ¿Qué misión que hace? La de pregunta de Marcus Por el azote No lo vemos, ¿no? No te entendí de nada La de pregunta de Marcus Por el azote La que tenemos marcada Ah, vale, bueno Pues ahora Pregúntale a A ver Pregúntale a Marcus A ver, pregúntale a Marcus ¿El azote es un arma? Es lo suyo The dust Another one by the dust Es lo suyo Es un Marcus ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, Raúl Ayer ¿Hubo pene? ¿Alcohol y pene? Dame lo del pene Igual la has puesto tú, eh Mira Hostia Es Raúl Estas son las que le gustan a Anita Es verdad Creo que este chisteado lo hicimos Pero bueno Eh ¿Eso está cerca o hay que ir a...? No, hay que ir a... Coge un vehículo ¿La has invocado o no? No No, ahí ya va Vale Vaya por Dios Vale Madre mía Digo yo que sea por aquí, ¿no? ¿Y luego a la derecha o a dónde? No tira, ya veremos No tiene pinta de que sea por aquí, eh ¿No? No Igual simplemente me la pone atrás de la tienda y ya está Es posible Uh Están lloviendo cosas Según que va a estar tú, viejo hombre Bueno, igual un poco Pero... Pero el hombre, ¿no? ¿Para aquí lo dices? Sí Pues sí, tiene pinta Madre mía Luego... Dime, madre Madre mía Es que bueno, se puede salir con el coche Luego me dices a mí de malo conduciendo, ¿sabes? Encima por el coche delante de la puerta Es que vaya, tío Para que no entren bichos Vaya, tío Bichos que mató Está feo eso Vale el conductor, sí Bueno, hasta la araña Ay, 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 ay Al culete Dale al culete, valo Que es donde le duele Ups Ahí, eso sí ¿Ya está? Magnali es la gorda, ¿no? ¿Quién? ¿La gorda? No, porque aparte Magnali es como McNuggets Ya Visto, sí Este chico cuando tiene razón, tiene razón, ¿eh? Sí, ¿eh? De lo mal no, pero, oye Por aquí se puede atajar Imagino que no, pero Joder, el puto coche que le ha puesto ahí en medio Claro Se va a poder atajar por ahí ¿Estamos tontos o qué? ¿Por aquí se puede atajar? Imagino que no, pero Claro Se va a poder atajar por ahí Mira, otra misión Esto no se abre Qué joven la puta, macho Es que encima no es ahí Anda, voy a coger un vehículo Y ahora, sube Mira, dale ¿Cómo se tiraba el turbino? A la F La F Claro, yo lo tengo en el otro botón Ah, que es aquí F en el chat ¿Tú me haces esa carta? ¿Para qué? No lo sé Pero la tengo pendiente de hace mil Pero, ¿dónde está el cacharro ese que tenemos que coger? Aquí, ¿no? Ah, pues no ¿Pero el cacharro? No, tú Vamos a tirar esta Si puedes ¿Tienes eléctrica? ¿Iberdrola? No Ya está, vale No es nada ¿Sale ahí arriba? No ¿Pillisto no es, tío? No Ah, que sé que Mainali es un tío Es este de aquí Le quitó un 3-0 y nada Con la pistolita, macho Qué asco ¿Qué hace? Toma botonetas Me está gankeando tu... No, gankeando, ¿no? ¿Ya? Sí Uy, Kaeli Como que sume uno Eh, bueno ¿Qué? ¿Sabes que estamos los dos de... ¿Cómo el Kaeli? ¿Cómo el Kaeli? ¿Cómo el Kaeli? ¿Cómo el Kaeli? ¿Sabes? ¡Me robó! ¡Me robó! ¿Es por aquí o es por donde es? No sé Tú tiraba por donde creas Total, no vas a ir a acertarlo Tío, tengo aquí... No puedo cambiarme de... ¡Que quiero la torreta, tío! ¡Ah! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Jejeje! 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 ¡Olé! No, no, ¿crees que se ha abugado el coche? ¿Ya se oye? Vale ¿Qué caravana? ¿Dónde está la caravana? Vamos por la caravana ¿Dónde está esa caravana, varo? Eh, cosas de caravana No sé En un principio, no La idea es jugarlo en otros dos solos Para ir lentos Pero... Bien ¿Es aquí? Es que es la primera vez que nos pasamos este juego y... No queremos que entre gente ahí a reventar la partida Que vayan muy sobras La gracia está en... Poco a poco viendo lo manco que somos Sobre todo varo ¿Y lo bonito que es eso? Especialmente varo Que varo es más malo Pero tengo más llaves que tú ¿Tienes más? ¿Qué? Más llaves Como que viendo Joder Que todo el mundo deje de asaltar las minas El alivio es la prioridad absoluta para Iperion Así que si arrecáis a los mineros El equipo Las helicidades No le deis motivos Vale, te me relajas, eh Aquí hay misiones, eh Pero imagino que... Estás sudando el pollo Si no sobran misiones No queremos, no queremos esos misiones Pues Dante, vente, va acá Te me relajas, eh Estoy aquí a tu lado Vamos Vamos Dante, vamos Ah, pero... Que me relajas, que sé Si, estamos más tiempo en tierra que de pie La helic ¿Quién es Jacky guapo? ¿En qué lugar se enamoro de ti? ¿Quién? ¡Yo no! Yo lo sé, K.L Uy, asco, lo veo un poco tonto ¿El qué? No, que sé que quiere entrar Pero que solo... Solo... Miraría Es que lo veo un poco... Un poco tonto eso Esta medida me raya un montón Porque han muerto, ¿verdad? Con tíos estos A uno lo he dejado sin vida Ahí no puedo matarlo Lo tengo aquí detrás de una caja ¡No te lo carres! Aquí lo ha matado a otro Vale No, ha matado a ese Sí, hombre A uno que lo he matado Que tenía toda la vida Ah ¿Y el que está aquí detrás de esta caja? Ah, sí, vivo No, sin dificultad tenemos de sobra Y Kaeli Vamos siempre por debajo de nivel Estamos... Llevamos desde que empezamos prácticamente el juego Que íbamos para adelante, para adelante, para adelante Las misiones principales Y no tenemos nivel Morimos cada dos por tres Así que... Por eso no va a ser No sé quién me ha matado Ah, este ¡Yo no! Como vamos siempre hago yolo Vamos para adelante Hemos sido para adelante, para adelante, para adelante Nos hemos quedado siempre Por el bajo nivel Y ahora pues... Nos cuesta hacer igual que mierda Porque... Tienen todos muchísimo nivel Uy, me he disparado sin querer Bueno ¿Vamos a lo que tiempo? O... Ole, ole, ole No tenemos tampoco muchas armas Claro, las que tenemos son justas Y nos cuesta un montón Pero yo creo que... Realmente por subir el nivel Vamos, vamos, vamos Uf Justísimo Vale, para mí Vale Ni me interesa Eh... ¿Será por aquí? ¿Por qué me gusta esta pistolita? Que soy muy manco yata También También Si una cosa no quita la otra Si una cosa no quita la otra Rom No, pero quitando a alguno Que sí que sale de nuestro nivel Normal los enemigos salen de otros niveles Por arriba de nuestra Entonces cuesta un montón Bajarlos Y ellos dos disparos nos quitan el escudo Y otros dos nos matan Prácticamente Sobre todo a Valo Que es más puto Nomás tira una granada Es muy puto Vale, claro Vale, claro A veces corren súper raro Como si estuviesen buggeados Vale, por aquí no Tiene pinta Valo, tú sí que estás buggeado Hombre Ya podéis agradecerme Que te podía haber dejado la G.A.L. Pues también Venga, ahí va tu... Digo, mi robot Para que te tanquee los ataques O para que los mate De una explosión Que también Este franco Si le doy bien en la cabeza Mato a un golpe No, y el mío también O sea... Quita un montón Menos a los matones, claro Que llevan el puto escudo ese de mierda Al sonó, vas casco No, no Ahí va Que te envenenes ahí, hombre Puto Creía que habéis dicho algo Del CSGO En vez del escarricasco ¿Hace qué? Es una estratega, eh Jugando a esconderse Detrás de la viga Cuando le puedes dar igual Cuando se me acaban las balas De francotirador Que falta muy poco Voy a... Ya veré qué hago Porque ahora Estoy descubriendo un nuevo mundo Es que encima Con el... Bueno, eso de meter veneno Es que mete un montón Otro francotirador Bueno, mete un montón Sí, es cierto Porque si no Pues le doy a la radio Qué explosión Mete La mierda la maquinita ¡No llego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo me ha quitado mi maquinita? ¿Y el enano ese? ¿Qué enano? ¿No me han visto? No Es que he matado Que era rojo No Porque era... ¿Cómo está el fondo? Porque era rojo Era lo suyo ¿Eh? ¿Esta es copeta? Ah, nivel 25 Nada, lo voy a gastar dinero He preferido dárselo a Mad Moxie ¡Oh! Mira que bien Mira que bien Mira que bien Mira que bien ¿Qué malo sería, Baro? A ver, una pistola, un revolver, balas, eso también. A ver, ¿qué te pasa a ti? Ron creía que la FMS era este fin de semana y resulta que es la que viene. Este mes hay dos. La semana que viene es la última del mes. Del mes. Me. Esa me. Tuvaro, piándome, explotándome cosas. Ah, a mí no es nano. ¿Y ahora qué? Busca azotas en el cementerio, pero macho, no hacemos más que dar vueltas. Eso es, Baro ahí. No sé si se va por aquí, ¿eh? Eso es. ¿Tantos aquí dormidos, tío? No sé por dónde se va. ¿Por aquí, quizás? No, por aquí no se puede subir. O sea, sí que se puede subir, pero... Luego no. ¡Oh, va el tren, tú! Mira, acá ha sonado, ¿eh? Ahora hay que ir hasta el final y... Vale. No, no sé por dónde se va, macho. Sí. Aquí pone que hay camino, ¿no? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Un perrete? ¿Cómo se llama esta misión, Baro? El azote. Vale, acuérdate que es que voy a activar otra. No puedo enchuflar. ¿Quieres rescatar al perrete? Venga, perro. Venga, vamos a hacerle al perrete. ¡Protú! Tío, a mí esto es que llegan del aire la gente, tío. Me parecen de la nada. ¡No me eridio! Mi mono eridio y yo... Falta vos, tío. No lo encuentro. Estoy ahí arriba. ¿Pero qué coño te pasa a ti? Madre mía. Dos copetas solo le he metido al aire. Pero he encontrado el aire. Vale. ¿Ya? Sí. Medica a Bukino. Ah, este es lo de Victorio y Dukino. Vale, vale. Venga. Vale, perdete. Ole, ole. Qué bueno la madre que os parió. Mira dónde tenemos que ir a por comida, tío. Sabes cómo lo acaba esto, ¿no? Abandonando la misión. No. Matando al puto perro porque se me vuelve una mala o algo así. No lo descarto. ¿Eso o un aliado durante el combate? No creo. ¿No? No creo que vaya el perro contigo. Ojalá. Un puto perro desagradecido. Estaría guay, pero... Yo creo que desaparecerá. Dirá que... Y que ya está. Te salvo. Básicamente. Voy yo. Si quieres que haces por ahí. Tocándote los huevos o yo o sea. Estoy yendo, ¿eh? Si era la más bien. La cual era la de que moría el perrete, ¿no? Si, la de que hay que matarlo. Se curará tanto que no nos atacará. Ya verás. ¿Dónde está la comida? ¿What? Oye, ¿ahora qué lo dices? Vas tú, vas. Voy yo para la izquierda. Vale. No sé. Hay que no puedo subir, ¿verdad? Se me ha quedado aquí. Sí, pero yo estoy aquí subiendo y no es por aquí. O sea, hay que subir y luego por la derecha... No sé, macho. A ver. No, hay que dar toda la puta vuelta. Sí, no. A ver, sí. Va a atacarnos. Eso está claro. Vente, ataque a Barro y no a mí. A ver. ¿Ahora qué más quiere el perro? Hay que llegar hasta el final y dársela, ¿no? Aquí el ayudante Winger, recordándoos que siempre podréis correr. Los series no... Joder, con Dukino, ¿eh? Da por el culo, macho. Sí. ¿Vienes? Sí. Sí, me deja así. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ha estado rápido, Barro. Con la bestruz en celo. Juegos artificiales, Barro. No va a merendar. No va a merendar. No va a merendar. No va a merendar. Eh. Main Street. Main Street. No se Eso Lo voy disparando ya y lo voy quitando vida A ver Va a hacerse enorme Va a hacerse enorme A veras Ya como suena Yo voy a preparar la escopeda Joder Si alza un poco de medicina Seguro que luego quiere comida Otra A ver Está claro que Vamos a hacer dos horas de alimentarlo Para que luego nos quiera matar Para que no Si, si, si Que le oye Que coño le pasa a este tío Me estoy no está muy bien De la cabeza Ya no Lo único que estamos haciendo Es porque no está experiencia Que vamos fatal Vamos muy fatal Voy yo para adelante Y tú mata si quieres De los de relleno Hostia Vamos a ver Dos copetas dolement Tío Puede que Varro no me dé experiencia Que si, que si Si hay un pequeño Fireball Club Vale, aquí están los Hostia Hostia Si hay un Hay un Boss Tocho Dino el 27 Que va encima de un Skar Me dejan levantarme cuchillos Que vamos fatal Que vamos fatal Que vamos fatal Pero que le pasa a este tío Que estamos chetados ¿No? Me subí a nivel 25 Varo Varo, 25 Varo Pues por culo te lo vengo Dann me quedan balas No entiendo esta pistola O sea, hace daño un poco Cuando sale él de las pelotas O sea, ah, que es el que se clava Y explota al rato Vale, vale Por eso tardaba en salir en daño Es que se clava y luego explota Es como tu pene, Varo ¿Mi pene? Sí, se clava y luego explota Se clava Lo he tirado del este, del cacharro Cárgate, cárgate las monturas Ah, que tiene más monturas Claro, que saca este de las monturas Del ciruelo Vale, igual creo que las granadas Son muy bestias las que tengo No me quedan municiones No me baja la vida, tío Que fue él Eh, 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 putos A ver A ver, eh, eh, mi escudo Que me relajas, eh, Skull Amai, disparo a la cuenca Para distraer Y luego ya Parece un juego de zombies Es Pero no se nos parece crítico, eh Cuando están manipulados Genéticamente La mente no le funciona Aunque le pierdas la cabeza No A ver, que ha pachado con un varo ¿Qué me voy a desmunicar? Que ha pachado con mi doble varo Es que quita una burrada de ese bicho, eh ¿Quién tuyo? Este, el que danza los cuchillos O sea, la pistolita es complicado Lo peor es que aguanta un montón Te lo voy a jugar Oh, vaya, gracias Cojo los cuchillos y vete No, y los cojo de mata Bueno, si es que podía coger los cuchillos Tengo un punto de sensibilidad Para sensualizar De hecho voy a ponerlo ahora Mientras vienes Bien, mira Se lo pondría De la vida máxima O sea, de tanquear más Y que tenga más daño a trampa Total, eres quien hace el daño No eres tú Luego el cooldown Y después ya Una copia de tu escudo A trampa mortal Para que tanquee una bestia Ya prácticamente Si se pone a matar Es prácticamente todo el rato Otro jinete Es Oye, eso de que suba niveles No me gusta ¿Cómo que he fallado? Si te he metido un tiro Estás envenenado vivo He fallado, dices Era gilipollas Hay que matar a Skag Que me lo diga este Que sí que le he fallado Vale, pero el otro ¡Hala! Varo abusador Es que creo que no tengo munición De nada, ¿no? De esta tengo 18 Esta pistola me mola Pero Es lo suyo ¡Sin balas! ¡Ay, guay! No me muevo ¡Peligro! ¡Peligro! No tengo municiones Nuevo modelo de personaje Ole, ole, ole No puedo empujar a este Pero yo no quiero elidio ahora O sea, siempre quiero elidio Pero ahora quiero munición Eso es ¿Qué tal coño? ¡Uy, voy! Un troncho de estos Pero bueno Pero qué hostilidades son estas ¿Qué quieres, tío? Si no tengo balas ¡Bien! Otra oportunidad Es que no es el puto Este lo aguanta Gracias por el escudo El robot ¿Dios, me van a despawner Todo el rato aquí, ¿o qué? 18 balas Ole, ole Ole, ole Ese soy yo Vale, todo buena cena Te puedo colaborar Si hago esto No sé ni cómo he muerto Por el puto Por el puto Voy para allá Hola Abusón Me falta un Skag de estos Porque es lo suyo ¿Ves? Si es que Pero me da la razón Que te quemo eres porque es lo suyo Ahora Hay que dar vueltas hasta que nos salga Salta A ver qué pasa ¿Ya? ¿Entregar? Ah, has cambiado nada No, es que Es que Hemos venido aquí Y justamente esto era el cementerio Y aquí estaba lo del arma del azote Eh, sí Así de ridículo ha sido Pues la otra misión anda ¿Cómo era? Al rescate Eh, el azote No, no El azote ya lo haremos Simplemente de entregarle ¿Este ya está vuestra? Ah, vale Pues eso es que se ha completado Es este arma, ¿no? Sí Pero esto tengo munición, ¿no? Sí Sí ¿Qué es esto? Pero ¿por qué no me pongo a ver? ¿Es por el arma en esta? ¿El qué? ¿Es por el arma en esta? ¿Qué arma, tío? Yo ni te veo Hostia ¿Qué pasa con esa arma, tú? ¿Qué cosa? ¿Qué cojones? ¿Pero qué mierdas? ¿Qué mierdas es esta, tío? ¿Qué cojones? Lo peor es que no me puedo mover Mientras la llevo, tío O sea, tengo que quedar quieto Totalmente Vale, falta un puto Scarf Te estás moviendo por el mapa, ¿no? Me imagino Sí, tío Pero no Estoy aquí casi por el límite, ¿sabes? Que me dice que Que cuidado Puta madre ¿Cómo se les va a la olla a esos, tío? Aquí abajo, quizás Sí, que sí, que sí O sea, ya las putas mierdas esas De que te van a matar Igual es por aquí Es que me ha seguido un tío, ¿verdad? Pero no sé, no tiene nada que ver Pero no es No entiendo nada Yo no entiendo nada No, es un puto Scarf lo que nos hace falta El hijo del de The Walking Dead Igual el de... El rey león Scarf No, ese no Tío, me cago la puta Eso no lo han bugueado esta mierda, ¿no? Es lo que estaba pensando Digo, seguro que hemos matado uno Y no nos sueltan mierda Y ya no saben más O han soltado la mierda y no la hemos recogido No, pero no nos saldría en el mapa Yo creo que se va a quedar en gracia por venir, ¿eh? No sé que me salgan por aquí O sea, que dudo Es que ya no puedo... Ah, vale, está aquí, está aquí, está aquí Sí, sé que has ido todo bien Te lo juro, ¿eh? Que he ido por ahí El caso es que tiene un daño terriblemente ridículo Es que me va a alimentar al bichillo Que no me ataque ¿Pechotes? Entonces He tenido pechotes No, no, no Dios me libre No, 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 no Puto Mario, macho Puto Mario, macho Para lo que es, tía, harías, coño La comida del ratón Va a ver dónde lo manda ahora Hasta que hay que comer más, ¿no? Ah, no Sí Un refugio Seguirá Seguirá A ver, a ver, a ver Es la que no valía El hijoputa No, no huele a embestida de esta A ver la que no valía Nos va a traer a todos sus primos Ya verás Los gitanos Los gitanos Los gitanos Ya verás, ya Ah, que ha mochao Ah, que ha mochao Ah, como que ha mochao No, no, que ha hecho una pirueta de esas Ah, vale Ha hecho ahí la típica de rebozarse La típica de mocha No estamos metiendo un territorio de Skars Ya verás Hijoputa, tío La verdad que no va a liar Ya verás a Papa Skars Que más juego va a ser Ya verás Cambio de zona Ay, mierda Bueno, aquí puedes venir, ¿no? Sí O sea, el hijo de puta Se quiere hacer con toda la mina Para él solo Para luego comernos Hombre Luego va a ser enorme ¿Para cuánto aguanta eso es, tío, macho? No sé, tío Es una locura Para matar a alguno, ¿sabes? No, no Para que me mate a mí, quiero decir Bueno Gracias Me quedo quito y ya me revivirás No, te lo quería dejar un toquecito Sí, sí, sí También conocido como Me lo he follado Que hostia He metido en mi roboto Al menos no me está ayudando ¿Qué? ¿Cómo ha muerto? No sé, macho Vale Ven aquí, perrete Vale, que te parió No me esquides Vale, puedes elegir un arma Cubierto de slug O un escudo Por la pistola ¿Y ahora qué? ¿Qué está? ¿Esto era todo? ¿En serio no hay que matarlo? Mira, ahí está durmiendo y todo Aquí El puto Que sí, que sí, que no Que ya Que no hay que matarlo, claro Pues, qué decepción Sí, no, desde luego Vale, pues Nos ha marcado ya La principal Porque es de nuestro nivel ya ¿Qué hacemos? Ah, que estás yendo para allá Sí, sí Estoy esperando aquí Ah, vale A ver Que sí, que baja Que sí, que baja Se ha buggeado Tómalo Esta pistola me está gustando ¿Eh? ¿Aquí se puede ir a algún lado? Puede ser Pero solamente sea padre Pues Voy yendo yo al objetivo Ya está Como puedes venir conmigo Cuando le dé al punto No estoy diciendo, eh Estoy tranquilo Cojo munición y Cojo el teleport Les costaba mucho Poner un botón de reina Todo Que imagino que sí, eh Uy, esta no es Baro, 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 baro Puto Baro, baro, baro Baro, puto Baro, 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 puto Baro, puto, baro Baro, baro, puto Puto, baro Baro, puto, puto, baro Eh Me voy a coger aquí un Un cochecito a ver, eh Sí A la derecha Ups Uh, cebra Cebra, cebra parda Madre mía Qué bonitos Este le pegaba más a Baro Ay Loca Por un beso tuyo Loca Nino, nino, nino Reviente Reviente Baro, baro Reviente Para mí al Mad Max, eh Eso es Sí ¿Eh? Quiere que pillemos cosas De lo que sueltan los coches Pero Sudando de la noviadita Quitamar Te piden merienda Un happy flower Un happy mill Eso es Un happy dos mill ¿Dónde hay que ir? Ah Que sorprendente Que haya que entrar aquí Ya está Una figura Del tonto polla Este Vale Vamos para allá ¿Antes? Está cálculate, Baro Pero aquí se puede ir, ¿no? Ahí va Está cálculate, Baro Amai Está cálculatísimo, Baro Amai La puerta Era que me cambiara el objetivo, ¿no? Porque no hay un puente ahí ¿Y dónde estás ahora? Allá Allá ¿Y por dónde? Estoy recto Aquí No, 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 no Sí que sí Que yo subo por aquí Ah, vale Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Eh Tira de turbo Que es lo peor que podría pasar Los muchachos pueden despejar el camino al InfoStock Pero necesitarán más potencia de juego Tienes que robar algunos explosivos para ellos Hostia, si me... No puedo darle, tío Estoy muy alto y no llega a darle esto Ahí sí, ¿no? No ¿Tira los del otro botón? Bueno, el otro Que sí, que sí, pero... ¿No os tiran por tierra, tío? Ya, pero... No, apenas quitan No, apenas quitan Ya, pasando Dan 21 Bueno, no sé cuánto he leído Pero poco Hay que ir por... No sé por dónde hay que ir ¿Por aquí? ¿Por aquí? Tira de arriba, pero vamos, da igual Tú tira por aquí Tira por aquí, dale Es que... No, hay que coger el túnel El puente O sea, es por... Ya, pero el puente está cerrado No, es por ahí enfrente Por aquí Y ahora por aquí Y ahora... A la izquierda Por aquí ¡Ay, ay, ay! Un subat Y ahora... Ya no sé Pues ya hemos llegado Y sí ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale Mucha gente hay aquí No me gusta Deja de que se peguen solos ahí Y que se maten ¡Yahoo! ¡Wahee! Creo que este arma es una maravilla, ¿eh? Simplemente hay que ir ahí abajo Hay que dejarse caer, ¿no? Pone que está abajo de la entrada ¿Pero ahí? Rápido has venido, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a ver, Kiquito ¡Hostia! Todo lo que hay aquí, tú Que las podría vender, sí Que no es mi estilo Pues también ¿Has dejado algo o no? ¿Que si he dejado algo? No, no Todo se lo he dejado yo Sí, pero de lo que ha sobrado Digo... O sea, de lo que tú has tirado ¿De lo que has tirado? Yo es que no quería nada Yo es que no quería nada Entonces lo he tirado todo Básicamente Hay que dejarse caer, claro ¡Ve para dentro! No, no, no Pues no va a estar esto protegido Ni nada ¡Gracias! ¡Gracias! Esto además es una maravilla ¿Cómo me ves cuando camino, tío? Porque te voy a ser super gracioso desde fuera A dos por ahí medio gacha A dos por ahí medio gacha ¡Gracias! 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 Huchренas OBAMA ¡Gracias! 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 ¡Olé, ole, ole! Va, es pa'lante, ¿no? Sí, sí Pero me salía un punto rojo por ahí Y no sé dónde está Es tu culo ¡Ah, vale! Es un arma apache, ¿eh? ¡Olé, ole, ole, ole! ¿Qué me ha pegado? ¿Por dónde y por qué? Por la espalda, ¿dónde? ¿Qué detrás hizo? ¡Oh, my! ¡Nah! ¡Molo, molo! ¡No me dejas revivirte! Porque he muerto Y como muerto, pues eso, lo suyo Aquí no muere este hijo de puta Casi muero yo antes No Es muerto Se puede subir por ahí ¿Lo matas, Nath? No, no Si lo se baja más, sí Si no, no, ni de coña A ver si con un escopetazo Sí, lo llegaré a matar No me jodas No me jodas, tío Me he pillado Me he ido a subir Joder, macho, tío La tiene tomada contigo este pavo, ¿eh? Nivel 27 del puto No, 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 no ¡Ah, no, no! No, 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 no. Qué hostia me he metido, macho. ¿What? ¿Qué pasa? Que me ha matado a uno de vida, eh. Están bombas. Qué ridículo es este arma, ¿no? Están bombas. Asi que escorpe casa Si, estoy viendo tío A ver si suelto alguna Porque no puedo coger Me sigue poniendo lleno tío Que raro Sigue poniendo lleno Aquel inventario Si, y suelto tres armas Tiene tres armas Seguro que no las has tirado Muy raro Vale, que hay que subir Que mario Me está dando dolor de gato Nada más hacia a mí Te mando borracho Ah, vale Me lo cargo y no me cuenta la kill Ven, adelante ¿Voy a dónde? Vale, vale En la cabeza está Qué cabrón Me lo cargo, me lo pierdo En cuanto se va me lo pierdo ¿Esto no es? Hijo de puta ¿Se lo ha matado? No Se lo ha cargado a mi compañero Eh, robot O tú, no sé Uno Oye, me he cargado a uno El usted te lo dejó Uno de las dos cosas Ha matado al bicho No tiene ni pinta Ahora hay que subir Joder Bien Bien En el 26 Vale a ver como respiras tú sin bueno, con el veneno ole, ole, ole vale, en el siguiente punto ya puedo ponerme el cooldown, reducción ole, 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 ole ¿qué te ha apachado? ¡electronómada! déjalo, déjalo no te ha comido no, pero el veneno se estaba bajando es lo suyo, soy el veneno no te ha apachado 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 oye, estoy vivo Estamos muy equilibrados ahora Subes el nivel cuando yo Si, si, más o menos siempre subimos a la vez Eh, más o menos, eh Creo que para adelante ya está, ¿no? Vale, guay, claro Ay, claro, si me he quedado sin munición Está complicado No, que tienes que estar sin nómada de estos Anda, toma ¿Quién es más malo, Baru? Tranfish Foundry Muy guay, hay torretas ¿Veis torretas? Bueno, ahí solo queda una Mmm Se pasa de frenar siempre ¡Hola! ¡Ahí va! Una cosa de varo Pero mucho Espérate que voy a mirar otro Espérame antes Sí, ¿no es esto? ¡Bien! Sin balas ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya me he quedado sin balas Puta nave de los cojones ¿Tienes un enano enfadado por detrás? No muere Hacemos un burdo ¡El buitre! Pues creo que solo me queda munición de la copeta Sí, como vamos a cargarnos el buitre zambombazo Si solo tenemos... Madre mía Menos mal Sigo vivo Aquí no tengo nada con que pegarle las torretas, tío ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vuelen pedazos el zambombazo ¡Apor fin de ver la gracia! ¡Ahora no es lo que ya la gracia de quedarse si buitre! ¡Oh, ¿no es lo que ya la gracia! Seguro que vas a levantar el ascensor para darte tu merecido ¡Oh! ¡Oh, no, vas a hablar un poquito! ¡Vuelen pedazos el zambombazo! ¡No, mires a la explosión! ¡Ve como si pueda! vas a quedar más fuerte hola pero guantazo me he metido me voy a morir si si no llevas ni dorme que me la quito apenas no tiene tampoco balas de nada así que si me voy a poner una maquinita poner más maquinitas de munición macho va a ser un granito o algo de eso conforme habla esperante no si estoy a una de vida ya es que no le bajo una mierda a este wow no le quito nada tío pero que aguanta este ciguarro ¿no? encima todo apagado con loot si 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 eh viene otro otro puto buitre no paran tío esta ya está la misión la misión ya está ¿no? si si tío no has de aquí 8 años ¿no? no hay nada más que habrá que merendar eh o no o no o eh eh algo salgo un puntito de munición por favor chica colgones smoking guano groto smoking guano groto ah pues si mira y esto una escopeta troncha aquí una granada test test para habilidad de aliarla de mecano bombante un escudo una... un disparo ¿quién coño está? ¿quién me está disparando tío? un tonto ah si es mortero ya joder va creo que la he liado con esta arma tú sabes como se mata bien va ¿no? ¿bándole? con esto no no muerto 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 Seguirá el ascensor, que es para lo que había que matarlo. El escopeta que estaba aquí, que creo que es un mojito la mía. Seguiramente. No. Tiene esta habilidad a liarla No sé la que tengo yo que me da Ah, la mía me da botines raros ¿El qué? Probabilidad de botines raros Una reliquia Y he cogido una que me da 3 puntos a una habilidad Pero no sé cuál es A liarla Será la de la reliquia seguro Pues no ¿De estas? Sí A la regenerar salud Vale Joder Con los putos buitres Te metes un disparo, tío Te quitan ya todo el puto escudo, eh Adiós ¿X2? ¿Quién está? ¿Qué acordará de esto? ¿Se caliente? Ya estás cargando, jefe Toma por culo los buitres Ah, que quedan más Hay cuatro aquí, ¿sabes? Espera que el francotiro lo haga fácil ¿Y ves? Sí Joder macho, ¿estabais tirando por detrás de los edificios? No, a mí también, ¿no? ¿Y esta gente? ¿No nos atacan? ¿Qué gente? Los cojones Estas están marcadas Te mando unos tajos para la recogida ¡Qué bestia! ¡Has picado aquí! ¡Arracha la cabeza! ¡Te llegan tajos! No, precisamente es lo que no queremos Queremos acabar el juego tranquilamente Siendo malos Lo siento La primera vez que he jugado en este juego Después del 1 Queremos ir poquito a poco y haciendo mierdas No hay estas mierdas Eso es Que se nos dan muy bien Sobre todo a ti La gracia Soy pro mierdas Si en otro juego quisiera alguien que me ayudara No saldría ni uno, tío Te lo prometo Vale, aquí para allá Así que Qué mejor que ir así Ah, bueno Pero te lo has pasado ya Esa es jugar es hora La idea es pasándolo tranquilamente Sin Sin mucha pisa Con nuestras mierdas Nuestras mancadas Más bien Yo estoy yendo al objetivo ahora Ah, yo estoy aquí reventando desde arriba Si el objetivo es simplemente ir Ah, te llevo yo Estoy creando muchos goliards Están aquí Pegándose las palizas, tío Están creando entre ellos, ¿no? Sí, sí, sí Nunca cerramos Pues nada Oye, oye Esto no es Ve, ya terminé conmigo Wey Eh, bueno Que vamos a estar mi señor Que lo voy a callar Sí, ¿no? No sé Yo diría que sí Sí, ¿no? Eh, para coger el coche Pero Estamos ahí vistos, ¿no? De los coches Depende Depende Si vamos a matar a sus jefes ¿Por qué siguen Contra a nosotros? Porque es lo suyo Les pagaba muy bien Vale, que reticazo le he metido Es lo suyo ¿Por qué? Porque Eres muy puto Vale Vale, vale Vale, imagino que ahora será Digo, no sé si vas a saltar por ahí ¿O qué vas a hacer? Tranquilo, si es que no lo sabía ni yo Mira por aquí O sea, puedes haber saltado Sí Ole Tanto controlate esto A ver Nada Nada Que se supone que lo que han hecho Poner el puentecito ese Ya, pero ¿Cuándo? ¿Por qué? Ah Es que eso no Eso no lo han explicado, eh Vale Ahí está Ahí está eso Fuerzas y penurias Entregar Ah, hay que ir a otro lado Entregarlo Pues hala Llévame No, aquí Hay que entregar aquí Informar Pues ve Bombas fuera Ahí, ahí Y con ya se refiere En el siguiente capítulo En el siguiente episodio No quedará mucho el juego, ¿verdad? Mira, el otro día Vamos por la mitad Así que supongo que sí No, nos dijo el chico Que era sobre nivel 30 Cuando te lo pasabas A ver, Mike Vive un Tochin Que hostia Mente la explosión, macho Son nivel 30 aquí todos ya, eh Ya, ya, ya Si nos cargamos a este Flipamos Bendita explosión Del robot Empieza la anarquía Empieza la anarquía Me tengo que ver si me fijo en las pinzas que hemos atado Pero imagino que entre polla y polla media, ¿no? Sí Se te ha tirado la media Pues nada Bueno, hasta aquí Que si no Mucho flipad No Hasta luego Esas Que si no